Muchas gracias por estar atentos a esta presentación. Permítanme presentarme, soy Jorge Iván Roca Urioste, de Santa Cruz Bolivia. Hoy vamos a conversar sobre el corredor bioceánico Brasil-Paraguay-Argentina-Chile y las alternativas para Bolivia. Definamos primero, qué es un corredor bioceánico. Entenderemos por corredores bioceánicos, el concepto de corredores de transporte, conexiones físicas por distintos modos carreteras, ferrocarriles y drovias que unen dos océanos, y que se complementen necesariamente, con una adecuada definición institucional y administrativa, que permita una operación internacional de esas rutas. Es decir, para un óptimo funcionamiento de los corredores viales, no es sólo necesaria la existencia de infraestructura física adecuada, también son vitales el conjunto de normas técnicas, legales y administrativas que regulan la operación de estos ejes de transporte. Para que las carreteras internacionales pasen a ser corredores bioceánicos en Bolivia, se deben modificar mínimamente las siguientes leyes para incorporar el concepto corredor internacional es el que conecta tres o más países. La ley 165 de 216 de agosto de 2011 Ley General de Transporte La ley 3507 de 27 de octubre de 2006 La ley enegrado 966 Ley de 13 de julio de 2017 Ley del Derecho de Vía y del Registro Público de Dominio Vial En cada una de las leyes citadas, se debe incorporar la definición de corredor internacional. Se debe tener en cuenta que, al ser el tramo internacional, estará sujeta a reglamentación de los países a los cuales une el corredor, por lo que no podrá ser bloqueado el corredor internacional al pertenecer en su uso a más de un país. En un bloqueo podrá aislar el acceso a la ruta, pero no podrán bloquear la misma por tener una protección internacional. Proponemos que los corredores internacionales, como su función lo expresa, en su valor de uso ya no son propiedad de un solo país, pertenecen, en ese valor de uso, a diferentes países, por lo que deben ser protegidas constitucionalmente, no permitiendo los bloqueos, avasallamientos ni extorsiones. De esa forma podrán convertirse en corredores bioceánicos. Los caminos que conforman los corredores, en su mayoría, surgen como caminos de circulación interna y, al completarlos, dan origen a los grandes corredores bioceánicos que debieran enlazar a los países del área, coordinando la vinculación en sus zonas intrafronterizas. En su forma más inmediata, los corredores bioceánicos se manifiestan como rutas de comercio que vinculan actividades productivas y de servicios diversos. Favorecen el desarrollo de los pueblos, ciudades, y puertos que están localizadas en su trazado. Todas las localidades cercanas se beneficiarán con los intercambios y comercio entre ciudades. Los posibles trazados existentes son Sao Paulo-Santa Cruz-La Pazarica o Perú. Punto. Sao Paulo-Puerto-Murtino-Asunción-Salta-Antozagasta. Sao Paulo-Saoborja-Santo-Tome-Corrientes-Resistencia-Salta-Antozagasta. Montevideo-Buenos Aires-San Juan-Mendoza-Valparaíso. Montevideo-Buenos Aires-Rosario-Córdoba-Catamarca-Antozasta. Buenos Aires-Neuquén-Talcahuano. Corredor Bíoceánico del Paso Peuenche. Comodoro Rivadavia-Puerto Chacabuco. Hay otras modalidades complementarias para unir a los puertos del Atlántico, y del Pacífico como ser las alternativas ferroviarias combinadas con la hidrovias que atraviesa Sudamérica, Cuenca del Plata, Cuenca del Amazonas, Cuenca del Orinoco que podremos ver en otra oportunidad. Conozcamos algunos estudios previos. El marco bajo el cual se ha ido configurando una serie de corredores potenciales, entre la costa atlántica y la costa pacífica, está dado principalmente por las siguientes instancias diplomáticas y técnicas. Comisión Binacional Chileno-Argentina. Fue creada por el Tratado de Paz y Amistad de 1984. Como resultado del trabajo de su subcomisión de integración física y facilitación fronteriza, se establecieron 12 pasos potenciales, en los cuales ambos países se comprometían a efectuar inversiones. El estudio de la ALADI, de 1992. En la 17 reunión de ministros de Obras Públicas y Transportes del CONOSUR, se encomendó a la asociación para que, en conjunto con los países involucrados, efectuara un análisis de cada uno de los corredores, y propusiera medidas pertinentes para el mejor desarrollo de los flujos de transporte asociados a ellos. Comisión Binacional Chileno-Rasileña. En marzo de 1993 se formalizó la creación de esta comisión técnica, que se encargó de realizar un análisis global de la red física y de los aspectos legales y administrativos, para luego definir tres vías transcontinentales prioritarias, Arica Santos, Antozagasta Santos y Valparaíso Santos. Debido a que la definición de estos corredores compromete la acción de terceros países, se decidió crear un grupo de trabajo multilateral para abordar en forma integral este tema. Grupo de trabajo multilateral. Está constituido actualmente por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. Su trabajo se ha centrado en la definición del trazado de los corredores, en la determinación de criterios de operación de estos, y en la priorización de las inversiones necesarias para dejar operativos estos ejes de conexión. Corredor bioceánico Puerto Murtino, puertos de Chile, pensado para atravesar y unir Brasil, Paraguay, Argentina y Chile. Este corredor fue pactado por los presidentes de los cuatro países en la declaración de Asunción de 2015, para unir por carretera el Océano Atlántico con el Pacífico, mediante la interconexión de los territorios de estos países. Corredor bioceánico del noroeste argentino declarado de su interés por el Parlamento del Mercosur, este proyecto del corredor bioceánico conectaría las aguas del Océano Atlántico con puertos del Océano Pacífico, en Atacama, Chile, utilizando la hidrovía Paraguay-Paraná y el paso fronterizo de San Francisco en la provincia argentina de Catamarca, región de Atacalar. Reunión de la Comisión de Infraestructura y Logística de Cicosur, San Miguel de Tucumán, República Argentina, mayo de 2018. Corredor bioceánico Cosiplanuna Sur entre Paranagua, Brasil y Antofagasta en Chile, pasando por Resistencia y Salta en la República Argentina. Veamos las alternativas que pasan por Bolivia, Brasil, Bolivia, Chile, Perú. La ruta por Bolivia existe desde el 2007, pero no la usan por falta de seguridad vial. Las carreteras son de dos vías, no aptas para alto tráfico. No hay servicio en los tramos. Gasolineras cierran a las 7 pm y abre a las 6 am. Bloqueos permanentes. Rompen muelles, mercados, animales, pueblos. Sin mantenimiento, extorsiones, etc. Actualmente conocemos la ruta Brasil, Paraguay, Argentina, Chile en proyecto desde 2015 y 2023. A esta ruta podemos conectarnos desde Robores Santa Cruz. Integrándose al corredor bioceánico, tenemos la oportunidad de integrar Mato Grosso al corredor por Bolivia. En el deber en fecha 25 de abril de 2022, conocimos que el empresario brasileño, Pedro Lacerda, presidente del Comité Pro Asfaltado de Integración Brasil, Bolivia, afirmó que la construcción de la vía de 140 km de longitud está aprobada por autoridades de su país, y traerá múltiples beneficios a la región de Chiquitos en Bolivia, y al estado de Mato Grosso en Brasil. Con ese tramo de Divila Vela a San Ignacio, podemos integrarnos por la carretera San Ignacio San José, actualmente en construcción, al tramo Robore Paraguay, y por ende al corredor bioceánico Brasil-Paraguay-Argentina-Chile, llegando al Pacífico. La inversión estimada para Bolivia, es de 170 millones de dólares, por el tramo Robore Paraguay de 170 km. Veamos por qué es importante Mato Grosso. Tiene una superficie de 903,357 km2, y una población de 3,3 millones de habitantes, con PIB de 35.700 millones de dólares, gracias a una producción de 33 millones de toneladas de soya, 30 millones de toneladas de maíz y 30 millones de reses, que se exportan al Pacífico principalmente. Es casi del tamaño de Bolivia, en superficie y en PIB, con una población parecida a la de Santa Cruz, convirtiéndolo en un gran aliado para el desarrollo. Analizando la factibilidad financiera del tramo carretero, Robore Paraguay, en el caso hipotético en el cual se tenga la carretera expedita, y todo el producto de Mato Grosso pase por Bolivia, así como la producción de Santa Cruz se exporte por la misma vía, por peaje se tendrá un ingreso anual de 40, y 6 millones de dólares y un costo de la carretera de 170 millones, por lo que la carretera se paga sola en 4 años. Adicionalmente a Bolivia, por servicios en alojamiento, comida, servicio y seguro le queda de 207 millones al año. Financiadamente es un proyecto viable. Analizando un poco más, la Ruta 34 San José, Paraguay, ya está incorporada a la red fundamental de vías desde 1997, pero no ha sido implementada, principalmente por el impedimento del Parque Nacional Cahaya, que no permite el paso por ese territorio. La alternativa es la ruta que existe desde 1934, Robore, Fortín Suárez Arana, Fortín Ravelo, y la existencia de la comunidad Ravelo creada en 1972, con una distancia de 170 kilómetros desde la Ruta 4 a Paraguay. Desde la perspectiva legal, para poder incorporar el tramo Robore Paraguay, se tienen los artículos 197, y 298 de la Constitución Política. Donde el artículo 197 en el numeral 2 del parágrafo 1 señala que las competencias definidas en esta Constitución son exclusivas, aquellas en las que un nivel de gobierno tiene sobre una determinada materia las facultades legislativas, reglamentaria y ejecutiva, pudiendo transferir y delegar estas dos últimas. Y el artículo 298 en el numeral G del parágrafo 2 establece como competencia exclusiva del nivel central del Estado la planificación, diseño, construcción, conservación, y administración de carreteras de la red fundamental. También se tiene la Ley 3.507 de 27 de octubre de 2006. Donde se crea la Administradora Boliviana de Vías, ABC, con su decreto supremo reglamentario DS 28.946. La Ley 3.507 de 27 de octubre de 2006 en su artículo 1 tiene por objeto la creación de la Administradora Boliviana de Carreteras encargada de la planificación, y gestión de la red vial fundamental en el marco del fortalecimiento del proceso de descentralización. El Decreto Supremo 28.946 reglamenta parcialmente la Ley 3.507, en su artículo 3 establece que la Administradora Boliviana de Carreteras tiene como misión institucional la integración nacional, mediante la planificación y la gestión de la red vial fundamental, las cuales comprenden actividades de planificación, administración, estudios y diseños, construcción, mantenimiento conservación y operación de la red vial fundamental, y sus accesos en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y de la Gestión Pública Nacional, con el fin de contribuir al logro de servicios de transporte terrestre eficientes seguros y económicos. La ABC no puede incumplir este artículo de la Ley 3.507, ya que el Tramo Robore-Paraguay, cumple con las bases para ser una carretera internacional, por lo que debe estar dentro de la planificación y gestión de la red vial fundamental. La ABC, dentro de sus funciones, tiene que planificar red vial fundamental con el fin de contribuir al logro de servicios de transporte terrestre eficientes seguros y económicos, más aún, teniendo conocimiento de la construcción del Corredor Bioceánico Brasil-Paraguay-Argentina-Chile, debería hacer un estudio de factibilidad mínimamente, para analizar la viabilidad de integrarse a ese corredor, analizar la integración de una gran región de Brasil, Mato Grosso, a través de Bolivia, que permitiría financiar ese tramo carretero, por ejemplo vía concesional, así el proyecto tendría una fuente de recursos para la inversión y su retorno. Analizar el apoyo de organizaciones alternativas, como el puerto Antofagasta en Chile, interesado en recibir carga de esta zona y de Mato Grosso. Viendo la Ley 165 de 216 de agosto de 2011 Ley General de Transporte. En la cual se definen los tipos de carreteras, y la Ley en el grado 966 Ley de 13 de julio de 2017 del derecho de vía y del registro público de dominio vial. Para poder solicitar la incorporación de este tramo, la ciudadanía puede ampararse en la Ley 341, Ley de Participación y Control Social del 2013, ya que en su artículo 6 define que son actores de la participación y control social, la sociedad civil organizada, sin ningún tipo de discriminación de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, grado de instrucción y capacidades diferenciadas. También se tiene que el, tramo Robore para Jiuay, en gran parte pertenece a Charagua, y cumpliendo el Estatuto de la Autonomía Guaraní-Charaguay-Yanbae podemos incidir en la incorporación de ese tramo la red de carreteras fundamentales. El Estatuto de la Autonomía Guaraní-Charaguay-Yanbae en su artículo 11 define el derecho a la consulta. El Gobierno Autónomo Guaraní-Charaguay-Yanbae en el marco de lo establecido por la Constitución Política del Estado Plurinacional y las leyes en vigencia, garantiza el acceso a la información, y a la consulta previa y obligatoria de acuerdo a los procedimientos propios de cada Capitanía Guaraní o la Autonomía Guaraní-Charaguay-Yanbae respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables existentes en su jurisdicción territorial, así también respeto a medidas administradas, y legislativas adoptadas por el nivel central del Gobierno del Estado Plurinacional que les afecten, y consulta pública a las zonas urbanas legalmente establecidas respectivamente. Y por último, pero no menos importante tenemos el Tratado de Paz, Amistad y Límites entre las repúblicas de Bolivia, y Paraguay que nos da ventajas en los puertos sobre el río Paraguay. Tratado de Paz, Amistad y Límites entre las repúblicas de Bolivia, y Paraguay firmado el de julio 21 de julio de 1938. Si leemos el artículo 7 grados la República del Paraguay garantiza el más amplio libre tránsito por su territorio, y especialmente por la zona de Puerto Casado, de las mercaderías que lleguen del exterior con destino a Bolivia, y de los productos que salgan de Bolivia para ser embarcados al exterior por dicha zona de Puerto Casado, con derecho para Bolivia de instalar sus agencias aduaneras, y construir depósitos y almacenes en la zona de dicho puerto. Vemos la importancia de vincular Santa Cruz al Paraguay, para así poder conectarnos al río Paraguay, y con ello a las opciones en el Puerto Casado. El Tratado de Paz, Amistad y Límites entre las repúblicas de Bolivia, y Paraguay firmado el de julio 21 de julio de 1938 fue ratificado el 10 de agosto de 1938 por German Bus, y el 2009 por Evo Morales. Para concretar esta vinculación de Santa Cruz al Paraguay, desde el año 2020 se han realizado las siguientes actividades. En las asambleas en la Capitanía del Bajo y Soso se aprobó el tramo Carretero, Roboré, Fortín Suárez Arana, Fortín Ravelo, Paraguay, por unanimidad y delegaron al Capitán Grande el trabajo para conseguir ese objetivo. En base a ese mandato, la Capitanía envió una carta al IMP Santa Cruz, los cuales responden que existe históricamente el camino, uniendo los Fortín Suárez Arana, a Baroa, Ravelo y da acceso a la frontera con Paraguay. La Capitanía de Bajo y Soso también envió carta a la Gobernación, pidiéndose incorporar en el presupuesto el tramo y en reuniones sostenidas, responde que es competencia de la Agencia Boliviana de Carreteras. Continuando con las gestiones, se envían cartas a la Agencia Boliviana de Carreteras, y al Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda, solicitándose incorporar la ruta. Lamentablemente ambos responden que es de competencia de la Gobernación a través del Servicio Departamental de Caminos. Entre otras gestiones, se realiza una reunión con el encargado comercial del Consulado del Paraguay, mostrándole los avanzado. En reunión indican que apoyan la construcción de este tramo carretero de vinculación Bolivia-Paraguay, por lo que están a la espera de los avances. Para conseguir el objetivo de la carretera Robore-Paraguay, las actividades por realizar serían, socializar la ruta y sus beneficios en todos los niveles departamentales, principalmente en los municipios San Ignacio, San Miguel, San Rafael, San José, Robore y Charagua. Crear un Comité Pro Carretera Robore-Paraguay. Y, si es posible, desde la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz, emitir una carta solicitando la integración Santa Cruz-Paraguay a través de la carretera Robore-Charagua-Paraguay. Santa Cruz tiene una amplia no se tiene una integración caminera. Con solo incorporar el camino a la red fundamental de vías se tendrían grandes beneficios, principalmente trae desarrollo en todo el territorio nacional al tenerse más ingresos por las exportaciones y servicios. Se desarrolla la Chiquitania y el Chaco Boliviano, integrandolos a rutas internacionales de exportación. Se desarrolla del norte de Paraguay y con ellos Santa Cruz. Las comunidades indígenas del Chaco Boliviano, Paraguayo, Brasilero y Argentino podrán lograr mayor desarrollo, mejorar sus condiciones socioeconómicas y facilidades de interconexión para su producción local. Mato Grosso logrará una ruta más directa en tiempo, y más económica al integrarse por Bolivia al corredor que llega al Pacífico. Muchas gracias por su atención, si tienen preguntas por favor hacerlas para poder anexar.